Música Hey hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video mas para mi canal Soy iCrack97 comentando para ustedes Hoy chicos les voy a enseñar una sensibilidad super super que buena para dar esos rojos que tanto quieres que esta Pero así para chuparse los dedos esta muy muy buena Esta sensibilidad sirve tanto para MSI App Player como para BlueStack Tu solamente prueba la sensibilidad y listo Aquí el primer ajuste que vamos a ver es nos vamos a las configuraciones del emulador Y aquí yo tengo la resolución de 1920x1080 Aquí vas a poner la resolución de tu pantalla de la pantalla de tu ordenador Y aquí en DPI vas a poner 320 y tu puedes decir pero porque 322 y no 240 Acá en 320 es mas lento el DPI y para esta sensibilidad viene super super que bien Porque es una sensibilidad lenta y así evitamos bastante lo que es la aceleración del emulador como tal Este es el primer paso no Aquí ahora les voy a enseñar la sensibilidad del juego Aquí si muchachos en general 0 Mira punto rojo 59 Mira por 260 Mira por 460 Y mira AWM 50 Ustedes pueden preguntarse Ay crack está loco esta sensibilidad está muy muy baja Esto te lo vas a preguntar si utilizas sensibilidades altas en lo que es MSI y BlueStack Pero yo te voy a decir una cosa Con esta sensibilidad el emulador se va a acelerar muy muy poco de verdad Esta sensibilidad se van a utilizar para si tú quieres jugar sin suspender Y no quieres tener esos problemas que a veces cuando suspendes que se te quede el personaje parado Que disparas solamente para el centro que no puedes apuntar que no se te mueve la mira Porque eso pasa mucho le pasa a mucha gente cuando juega suspendiendo mucho Así que esta sensibilidad es para aquellas personas que quieren jugar sin suspender Si tú quieres jugar sin suspender puedes utilizar esta sensibilidad súper bien No va a haber ningún problema Más bien te la recomiendo Úsala porque entre menos sensibilidad menos problema Te va a dar de aceleración el emulador Se te va a bugear menos Aquí vamos a ir al custom HUD Así lo tengo yo Les recomiendo que lo coloquen así Para que no se les bugee Acá dejan esto limpiecito Esta partecita de la izquierda solamente dejan la mochila y el botiquín Incluso si quieren quitan esto de acá Yo de verdad lo dejo así porque así me va súper bien Si ustedes quieren copiarlo Cópienlo El tamaño de los botones Este es el de disparar 10% Ahí yo tengo también el de disparar secundario Ahí metido al 10% Los demás son de 20% Y ahora el mapeo Lo más importante El mapeo Aquí les voy a enseñar las opciones Y aquí el F1 Bueno el botón que tengas para suspender Le colocas estas coordenadas 79,52 Con 47,79 Eso va pero Pero muy bien Eso de verdad Es una configuración Son unas coordenadas que se las vi a unos brasileños Que están súper súper que bien De verdad no se bugea para nada En la sensibilidad del mau 0,2 En los ajustes 10 Y en la relación de sensibilidad 3,6 Si tú utilizas una sensibilidad alta Puedes ir bajándole poco a poco Poquito a poco le puedes ir bajando Para que te vayas acostumbrado Si tienes aquí 4, 5, 3 Aquí de verdad está la clave Para que no se acelere tanto Porque entre más sensibilidad aquí Más tienes que suspender Para estar reseteando la mira Y es más problema porque se te bugea mucho Aquí en ajuste Yo les recomiendo que lo coloquen en 10 Déjenlo en 10 Porque ahí va súper bien No se bugea nada Aquí en relación de sensibilidad Ustedes se pueden preguntar Pero ahí que estás loco O sea 3,6 Sí chicos 3,6 Esto les va a ayudar A que suban la mira Pero preciso Que no se pase Hacia arriba O sea que no se vaya más arriba De la cabeza Y de verdad Pruebenla Pruebenla Ustedes váyanse acostumbrando Pruebenla una semana Dos semanas Y van a ver que les va a ir Súper, súper Qué bien En el DPI del MAU Yo tengo un MAU GAMER Un G203 Utilicen 1000 de DPI Si ustedes no tienen MAU GAMER Ustedes pueden utilizar 800 ¿No? Que es el DPI que viene por Como base Y les va a ir bastante Bastante bien también Porque yo a veces Utilizo 800 de DPI Con esta configuración Y va muy pero muy bien Esto es todo rojo Si ustedes están acostumbrados A utilizar una sensibilidad alta De verdad Vayan bajándola poco a poco Para que se acostumbren A una sensibilidad baja Que es lo más recomendable ¿No? Lo recomiendan mucho brasileños Eso y de verdad Va muy bien en PVP Si ustedes quieren ser Buenísimos en PVP Utilicen sensibilidades bajas Si tú tienes MAU GAMER Aquí en velocidad de respuesta Por segundo Yo la tengo en lo mínimo De verdad Aquí me va bastante bien Tú puedes probarla en 1500 En 250 O depende del polling rate Que tenga tu mouse Pero yo Para esta configuración Utilizo 125 Y va pero Pero de chupete Va muy muy bien Bueno chicos Ya eso sería todo Solo me queda decir Muchas gracias por ver el video Si les gustó Dejen su like Si no estás suscrito al canal Es primera vez que me ves Suscríbete Activa la campanita Porque hago directo Todos los días Y si tienes alguna duda Puedes colocar tu duda Abajo en la caja de comentarios Y yo en la brevedad Te voy a responder Bueno muchachos Muchas gracias Los quiero Hasta la próxima Chau 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 ¡Suscríbete!